Ok Daniela, vamos con tu blog. Ita Love Learning. Entiendo que el proyecto va a estar relacionado con alguna actividad que invite a los estudiantes a conocer la cultura italiana y bueno, a enamorarse de esta. Luego tienes una breve introducción. Inmediatamente tus páginas. La primera es About Me, luego tengo My Podcast, My Project y veo que combinas un poco el uso del inglés con el italiano. Eso ha sido interesante si tu página está todo en italiano, que los nombres de tus páginas también estuviesen en italiano. Bien, entonces tenemos acá About Me e inmediatamente podemos ver acá que te explicas el porqué de este blog. Y luego describes una fotografía que entiendo está conectado, relacionado con esta bicicleta que está acá. Me imagino que conectado de alguna otra forma con viajes o el viaje que hiciste en algún lugar de Italia o lugares de Italia. Muy bien, una manera muy interesante de presentar la fotografía y luego la descripción. En My Podcast, acá tienes tus dos audios, muy bien, de SoundCloud y Podbean. Y inmediatamente viene tu proyecto. Acá está el título. Acá el objetivo principal pareciera que fuese básicamente familiarizarse con el uso del podcast. Que es lo que me llama un poco la atención porque el nombre del título es Ita Love Learning. El podcast debería ser una excusa para lo que tú aspiras o tu objetivo principal para esta actividad. Que imagino que es que conozcan la cultura italiana utilizando los podcasts. Luego tienes tu nivel, la actividad central. Que es, fíjate que aquí también indica escuchar y grabar podcast en italiano. Por el título, a mí me pareciera conocer la cultura italiana. Que indica el tiempo del proyecto, seis semanas. El tiempo que tienen para realizar la actividad, muy bien. El material que necesitan. Y inmediatamente comienzas a describir el procedimiento. La primera semana, yo me voy a enfocar en las semanas que tienes acá. Vas a conocer podcasts, que son los podcasts. Luego en la número dos, los estudiantes van a escuchar un podcast. Imagino que con la idea de que se familiaricen con el formato podcast, que es un podcast. Ahora bien, este podcast lo van a seleccionar ellos o el profesor les va a indicar, escuchen este podcast, identifiquen el vocabulario conocido o no conocido. Sería bueno que aclararas acá, si es selección del estudiante o es el profesor el que les va a indicar cuál es el podcast que van a escuchar y dónde lo van a escuchar. Deberías tener indicado acá cuál es el sitio que van a utilizar para ello. Los estudiantes deben grabar su, o te recomiendo, al menos para que sea un proyecto completo, porque es un proyecto bastante interesante de la descripción que tienes acá. Sobre todo las actividades que ya te voy a indicar cuáles son las que me gustan. Los estudiantes deberán grabar su propio podcast haciendo una pequeña presentación de sí mismos, muy bien. Se explica en la herramienta de utilizar. Estas tres primeras semanas están muy buenas, porque primero les das primero esas nociones básicas del podcast, escuchar un podcast, vocabulario, y luego ellos mismos van a grabar su audio. Muy bien. Los estudiantes deberán escuchar tres podcasts. Esta es la parte que me gusta, porque me parece que es lo que se conecta realmente con el propósito de tu blog y del título, Italo Love Learning. Aquí hablas de un primer podcast que van a escuchar, que es una conversación en italiano, y los muchachos deben identificar los tiempos verbales, dónde ocurre la conversación. Muy bien. El siguiente es una fábula italiana, y los muchachos van a identificar los personajes y la moraleja. Excelente. Y el tercero es una noticia, y los muchachos, a partir de eso, van a grabar una noticia absurda, y además les da una actividad extra, una opcional. Muy bueno. Y esto sí me parece que es lo que es el tema principal de tu blog, el objetivo principal de tu blog. El podcast es una excusa, una herramienta que les va a permitir acercarlos, en este caso, a escuchar e inclusive hablar italiano. Mi pregunta es, ¿ellos van a seleccionar para cada una de estas actividades el podcast o tú lo vas a orientar? Porque yo creo que te puede ocurrir, al menos ha sido mi experiencia, que vas a encontrar estudiantes que necesitan orientación, tomando en cuenta la diferenciación. Entonces, en este punto, ¿cómo los apoyarías? Semana 5, cada aprendiz elige un podcast en italiano. Ok, aquí está libre la actividad. Y van a crear, van a escribir su opinión después de haber escuchado ese podcast. Imagino que eso lo van a, como indicas acá en el blog, ahora el podcast, ellos, ¿cómo sabes tú qué podcast te escucharon? ¿Es que van a compartir el enlace o lo van a descargar y lo van a subir al blog? ¿Cómo sería eso? Semana 6, los aprendices van a grabar un podcast, muy bien, y lo van a subir al blog. Y van a hacer comentarios de ese audio que graban los compañeros y tomando en cuenta lo que tú le señalas en esta instrucción. Trabajo final, me parece interesante, pero yo, tomando en cuenta lo que es el título, lo que me parece que es el corazón de tu proyecto, que es muy interesante, que me parece que es la cultura italiana. ¿Por qué no les pides que de esos tres audios que grabaron, que creen su propio podcast o algo así? Que lo harían más interesante, creo yo. Porque aquí pareciera que el objetivo fuese simplemente conocer la herramienta de podcast y has hecho un trabajo tan interesante, poner todas esas actividades que me parece que está más enfocado a la cultura italiana, conocerla. Y que básicamente a utilizar un podcast. No sé si me entiendes lo que estoy tratando de decirte, pero eso es lo que me parece que allí debes apuntar, porque la actividad está muy, muy interesante. ¿Ok, Daniela? Buen trabajo. Me gustó tu blog. Buen trabajo.